¿Qué? ¿Te conozco? ¡Ay, por Dios! Eres real. Vamos, Jane. Usa tus palabras. Lo siento. Estoy abrumada porque eres mi autora favorita de todos los tiempos y en verdad estás parada aquí durante años. Me senté en esa esquina y leí cada uno de tus libros y... Bueno, tal vez menos palabras. Se siente tan mágico que hayas visto mis tuits si estés aquí. Para aclarar, nunca vio los tuits de Jane. Ella vio esto. Fiesta de lanzamiento del libro ahora. Tu libro... significa todo para mí. ¿La casa de los espíritus? Su primera novela. Best seller mundial. Traducida a 37 idiomas. Se debe leer. Bueno, ese me encantó, pero hablaba del de Paula. Paula, memoria escrita por Isabel Allende sobre la muerte de su hija. Me ayudó durante mi duelo cuando mi esposo murió. Lo siento mucho. ¿Cuándo fue eso? Hace cuatro años. Oh. Lo siento, es una combinación de sentirlo cerca toda la noche y el que tú en verdad estés aquí es como... Bueno... Como realismo mágico. Pues escribir también me ayudó en mi duelo. Hay luz al final del túnel, lo prometo. Vaya, cuando ella lo dice, suena a algo nuevo. A veces me siento muy culpable. Contar su historia no traiciona su memoria, mantiene vivo su espíritu. Sobre... vivir, quise decir. Ser feliz. Cuando él no está aquí para compartirlo. ¿Cómo puedo estar feliz o enamorada? Escribo sobre mujeres fuertes, con corazones apasionados. Lo que importa es el corazón, es lo que nos mueve y... Determina tu destino. Lo siento, he visto tus pláticas como un millón de veces. Retrocede, acosadora. Pues, el realismo mágico funciona de ambas formas. Tú eres el mío. Eres el lector que siempre imaginé. Permítete disfrutar tu éxito. Solo vive con pasión. Ama con pasión. Te aseguro que así serás feliz. Lo que nos trae aquí. Todo estuvo perfecto. Hice una lectura, vendí 67 libros, Isabel Allende estuvo ahí. Wow. Y ella fue todo lo que había imaginado que sería. Hizo que me diera cuenta que debo decirte algo y tal vez te asustes porque no estás listo. Pero debo vivir con pasión. Así que... ¿Qué? ¿Qué pasa? Me voy a Los Ángeles. ¿Qué? La empresa que quería contratarme hace unos meses, ellos me contactaron de nuevo. Les dije que no, pero volvieron con una oferta mayor. ¿Cuándo? Hace rato antes de la fiesta. Lo siento, tengo que aceptarlo. No tienes que aceptarlo. Quieres hacerlo, ¿no? Es por eso que no fuiste hoy. Es que no quería estar en todas tus fotos. Lo siento mucho. Es solo que ver lo que has vivido en estas semanas, tus sueños hechos realidad, eso me hizo querer perseguir mis sueños. Suerte en Los Ángeles. Me siento tan estúpida. No, Jane. No puedo creer que casi le dije que lo amaba. Oh. No puedo creer que lo amaba. Y justo ahí pensó en algo. ¿Qué? Nada. Solo... Solo me di cuenta de que no creí que después de Michael, mi corazón se volvería a romper. Al menos está eso. Ah, una pequeña luz al final del túnel después de todo. 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 Pero... Gracias.